Nos juntamos, compartimos experiencias con los sanitarios seguros, por supuesto entre ingenieros y arquitectos también, y curiosamente rara vez con pacientes, o asociaciones de pacientes, o incluso asociaciones de vecinos, o sea, al final nuestros hospitales, grandes hospitales terciarios son como una pequeña ciudad, circula un hospital como el que trabajo hoy en el 12 de octubre, circulan al día más de 15 o 20 mil personas, eso es un pueblo muy grande, entonces además personas nuevas que cada vez son distintas, con lo cual yo creo que sí que hay que darles participación y hay que, bueno, también es verdad que antes o después todos seremos pacientes, o lo hemos sido, con lo cual tenemos una cierta experiencia, bueno, yo creo que ese carácter multidisciplinar es fundamental y en el momento en que lo abres, empiezan a surgir estas nuevas ideas que tampoco son nuevas, como decías antes, y efectivamente, pues hombre, pues evidentemente un paciente hospitalizado se pasa la mayor parte del tiempo mirando al techo, sería importante que nos pensáramos qué tipos de techos hacemos, ¿no?